Posibilidades de disfraz ¿Cinturón? ¿Símbolo? Necesito más color ¿Símbolo? ¿Símbolo? ¿No crees que era coincidente? ¿Qué cosas son las cosas que suceden para ti? ¿Alles para ti, Norman? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres decir? To do what you can't To remove Those in your way The board members You killed them We killed them We? Remember Your little accident in the laboratory Performance enhancers Bingo Me Your greatest creation Futs, ya viene Aún no salimos ¿Por qué no salimos? ¿Estás loca? Eso duele Lo siento Ahora saldremos por detrás Vamos Así es como se me ve el pelo desde atrás ¿Qué? Por favor Juraría que he visto No importa No importa No importa No importa El